Cada vez queda menos para que se realice la prueba de acceso a la Educación Superior o PAES. La versión renovada viene a reemplazar la cuestionada prueba PSU y debutará con un nuevo sistema los días 28, 29 y 30 de noviembre para el proceso de admisión 2023. Debido a las considerables modificaciones que presenta la prueba respecto a su predecesora, este jueves el Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional o DEMRE realizó una visita a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso para presentar una exposición a orientadores, rectores y profesores de colegios de la región acerca de todos los detalles, herramientas e información de valor respecto al PAES. Es una prueba que es más justa, de mayor calidad y todo el sistema es más amistoso. Son pruebas que son pruebas con menos contenido, que además hubo que acortar los productos de la pandemia y de un rezago que hay en la cobertura del currículum en los colegios. Hay un currículum priorizado y aparte de esta reducción de contenido, sí es una prueba que tiene el foco en las competencias, en las habilidades, no solamente saber, sino que saber hacer, saber aplicar aquellos contenidos. La prueba llega para terminar el periodo de transición con una propuesta que buscará medir de manera más eficaz las habilidades fundamentales de los y las estudiantes, desafiando a los jóvenes a integrar y aplicar sus conocimientos y habilidades en diversas áreas. La comunidad educativa de la región valoró la instancia, indicando que se tendrá el objetivo de replicar la información recibida en los diferentes colegios, aunque aún surgen dudas por el proceso. Tenemos muchos alumnos que están nerviosos, uno trata de entregarles la calma, estas instancias que entrega la Universidad Católica ayudan mucho para poder transmitir a los estudiantes nuevas informaciones con respecto a la prueba de selección universitaria y de acceso, pero sin duda la nueva tabla de puntajes de corte entrega algo de incertidumbre a ellas. Como hay una nueva tabla y hay una nueva prueba de matemáticas, es difícil saber cuál es un puntaje de corte referencial para saber qué puntaje es el que necesitan más o menos y eso claramente entrega algo de nerviosismo. Es fundamental la relación con el proceso de admisión al sistema universitario. Prueba de eso es que tanto en este primer semestre como en el segundo semestre hemos invitado distintos actores que tienen que ver con el proceso de admisión a informarse con nosotros, a invitar a establecimientos escolares, conocer las características de las pruebas. Para la rendición de la prueba se contará con 192 sedes a lo largo del país, agregándose seis nuevas comunas y con la participación de más de 700 colegios habilitados. En esta versión se alcanzó una cifra superior a los 275.000 inscritos a nivel nacional. Las autoridades hicieron un llamado a informarse del proceso y conocer las ventajas de la nueva evaluación, para sacar el máximo provecho a lo que será posteriormente la postulación a las carreras universitarias.